La directiva departamental del FMLN inscribió las planillas de los candidatos para consejos municipales de ocho municipios de la Libertad, Huizúcar, Comasagua, San Juanopico, Ciudad Arce, Quesaltepeque, San José, Villanueva, Jayaque y Sacacoyo, de las que cinco se presentaron en coalición con el Partido Cambio Democrático. Según el FMLN, cuatro de los municipios mencionados ya son gobernados por ellos y los otros se recuperarán o se llevarán a la primera victoria en las próximas elecciones. Por supuesto que aquí hay un cumplimiento de más del 35% de la cuota establecida por el tema de las mujeres, según nuestros estatutos, y más del 30% por la ley de partidos políticos, pero además también el cumplimiento del 25% de la cuota de jóvenes en cada una de estas planillas. Es decir, cumplimos con todos los requisitos de ley establecidos, tanto en nuestra ley interna, que son nuestros estatutos, así como la ley de partidos políticos que también nos reglamenta. Para nosotros es mucha satisfacción porque somos el primer partido político en el departamento que está haciendo esta inscripción ahora de estos municipios. El jueves haremos la inscripción de Santa Tecla, esperando finalizar el viernes con el resto. Esto significa que el FMLN está preparado, convencido y organizado, pero sobre todo con ganas de ganar las próximas elecciones del 4 de marzo. Hemos tomado una decisión de hacer coalición con el FMLN porque creemos en la democracia, creemos en el bien común y vamos en coalición en 13 municipios del Departamento de la Libertad y una coalición para diputados que llevamos.